Este año abrimos la temporada con Giselle. Una felicidad inmensa poder estar interpretando este rol en el Teatro Colón. Este es un ballet romántico donde todo el tiempo, sobre todo en el segundo acto, tiene que estar en un movimiento, aunque sea ínfimo, y eso es muy interesante para trabajar. Es un rol muy difícil, ya que el primer acto es una aldeana feliz, y el segundo acto es otro clima. Es totalmente distinto el personaje, pero sigue conservando. Esa bondad, ese amor que tenía Giselle. Un desafío en todos los sentidos, técnicamente, actoralmente, y lleva mucho trabajo, lleva mucha investigación, lleva mucha búsqueda. Ser bailarina del ballet estable del Teatro Colón realmente es un honor. Este teatro sin duda es mágico. Estoy segura que el sueño de la mayoría de las bailarinas es protagonizar Giselle. Los invito a ver este maravilloso ballet Giselle desde el 5 al 19 de abril. Gracias. 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 Gracias.